El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, dijo este lunes que le da lo mismo que la Junta Central Electoral, vigile o no el proceso interno de la convención fijada para este 6 de marzo. Vargas Maldonado dijo que confía plenamente en la Comisión Nacional Organizadora que dirige el proceso. La Junta Central Electoral proporcionó todo el material para la convención, pero se negó a supervisar de manera directa el certamen interno. Para mí, nosotros no da lo mismo que supervisar, como que nosotros supervisemos. Confiamos en la Comisión Nacional Organizadora que tenemos y ya son decisiones y responsabilidades de la Comisión Nacional Organizadora que tiene en su mano el proceso. Los detalles de estas y otras informaciones, léalas en el periódico elcomerciodesantodomingo.com Subtitulado por Jnkoil